La mejor manera de comprender lo que es la educación popular es pensar como pensan algunos educadores diciendo no debería existir una educación popular porque la educación debería ser popular y popular en un doble sentido una educación pura y igual y respetando diferencias culturales extendida a toda la gente entonces el sentido de populus latin es decir, todos los habitantes de una ciudad de un país, de una nación y popular en el sentido más moderno de que sobre todo en países como Argentina más Brasil en que la inmensa mayoría de las gentes son gentes de las clases populares la educación debería por un deber democrático partir de este principio es decir, no centrarse en los intereses de una minoría rica, poderosa sino que de la inmensa mayoría de las gentes entonces la educación sin más debería ser popular como debería ser una educación con un fuerte asiento ambiental de preservación de la vida como debería ser una educación de la paz bueno, ¿y por qué no? porque la educación que tenemos nosotros no solo aquí en América Latina sino que de alguna manera en casi todo el mundo es una educación antipopular en los dos sentidos antiambiental, antipacífica es decir, es una educación cada vez más dominada por poderes por intereses de pequeñas minorías que detienen la economía mundial la economía de nuestros países acá en Brasil y consecuentemente el poder de determinar lo que nosotros le llamamos políticas públicas que no son políticas públicas en el sentido de políticas para toda la gente público de pueblo sino que políticas políticas de interés de ellos y que ellos dicen que están haciendo también para servir a las rentes al pueblo entonces en la contramano en la contrapartida de esta educación elitista utilitaria pragmática bien al estilo del capitalismo neoliberal grupos de educadores no instituciones públicas sino que grupos de educadores incluso en las universidades como Paulo Freire y su primer equipo en el noreste de Brasil adentro de la universidad de Pernambuco intentaron pensar sentar las bases de una contraeducación lo que hoy en día llamamos una educación anti o contra hegemónica contra todo este poder establecido incluso dominando la salud la seguridad social y la educación y otras muchas cosas más entonces ella se hace popular en este doble sentido primero porque parte de ser no apenas un servicio sino que de servir a las inmensas mayorías dominadas marginalizadas excluidas y después porque hace suyo no el proyecto hegemónico del poder que está en las empresas en el Estado que son representantes de las empresas sino que en los mismos grupos populares por eso se dice que hoy en día es una educación de las comunidades populares de los indígenas de los movimientos sociales movimientos populares como tantos otros como pues montones bueno yo estoy en la universidad el año 2017 completo 50 años bueno y si se cuenta con el tiempo de estudiante 56 años así que la conozco más o menos bien y la conozco en distintos países no solo en Brasil sino que acá en México en donde viví y viví en Europa y hay que reconocerse que la universidad es una institución sea pública o particular tremendamente contradictoria es una institución que se nega incluso no sé si en sus estatutos esa contradicción pero que vive ese elemento de él es pública como en el caso de esta o de la única en donde vivo en Brasil es del poder del Estado es como dicen sus estatutos un servicio de producción de saber de investigación de extensión a la gente a la comunidad a la nación al mundo a través de la ciencia las artes las filosofías lo que sea las interacciones entre esas cosas pero la universidad en el saber que produce mayoritariamente también en los que ingresan en ella tiende a ser cada vez más elitista cada vez más elitista en este doble sentido aunque como pasa ahora en Brasil sobre todo en el gobierno que recién ha sido sacado del poder por el golpe la universidad abre cuotas a los ingresados de escuelas públicas a los pobres a los indígenas a los negros pero como una especie de servicio suplementario porque en su esencia sigue siendo cada vez más incluso en sus mayores proyectos en sus inversiones cada vez más una institución pública a servicio de intereses no solo particulares sino que también hegemónicos el agronegocio en Brasil las grandes empresas nacionales multinacionales lo que pasa es que justo por ser contradictoria una cosa es la universidad en cuanto a una institución otra cosa son las gentes los grupos los pequeños y medianos movimientos que habitan la universidad y que tiene ahí en contrapartida toda una historia que es antigua de contraponerse de crear espacios territorios de insurgencia de acciones contra hegemónicas yo citaba ahora recién la acción de Pablo Freire que trabajaba en un servicio de extensión de la entonces universidad de Recife hoy día de Pernambuco y que desde allí creó las bases de una educación contra la educación hegemónica que nos acompaña hasta hoy y en todas las universidades que compartimos yo fui maestro de unas 12 en Brasil y afuera siempre se ve eso la universidad como una estructura se proclamando como un servicio público extendido a todos pero concretamente y cada vez más en esos tiempos a servicio de grupos de intereses de monopolios pero a la vez una institución que abriga una serie de brotes de grupos de movimientos contra insurgentes y que muchas veces incluso llegan por ejemplo al control ni que sea por algunos años de una facultad de un departamento incluso hoy día creo que acá también en Argentina yo acabo de venir ayer de una experiencia de bachillerato popular experimentos de creación de universidades populares que serían universidades originadas no de poder público ni de particulares sino que de movimientos sino que de movimientos campesinos obreros incluso en el caso de Brasil indígenas ya se piensa en universidades indígenas que aún sostenidos por el ingreso público son gestionadas por grupos y movimientos populares pero son dos cosas diferentes entonces creo que en este momento pensando por ejemplo en el escenario brasileño tú tienes universidades particulares que se multiplican incluso algunas multinacionales totalmente empresariadas totalmente controladas por una filosofía por un diálogo agronegocista mercantil pragmático al servicio del capital después tienes universidades particulares pero no empresariales en Brasil las llamamos incluso comunitarias por ejemplo yo estoy muy en contacto con la de Pasofundo una ciudad de Rio Grande do Sul que es una universidad privada pero comunitaria incluso con muchos servicios a la comunidad y que a diferencia de las primeras todo lo que ingresa es invertido en la misma comunidad no genera ganancias lucros después tienes universidades públicas con todas esas contradicciones en Brasil tiene públicas nacionales federales estaduales la mía por ejemplo y hasta municipales y luego en la punta de acá tienes pequeñas experiencias iniciativas muy sencillas en Mocasia aquí en Argentina que son creación de bachilleratos populares de universidades populares y todo eso es un campo de lucha de dominación de quien controla quien quien genera el poder capaz de definir las políticas públicas respecto a educación y todo es una lucha que estamos tenemos